El nuevo robot Tesla está dejando mucho que decir y sobre todo muchos memes en las redes sociales y es que recientemente la compañía estadounidense reveló algunas de las mejoras que tiene la nueva generación de este modelo robótico como la mayor movilidad en el cuello y en las manos, así como mayor control en sus movimientos Una de las mejoras que están planeando es la agilidad y movilidad del robot principalmente en desplazamiento y desempeño en la realización de las tareas Pero bueno, a pesar de los comentarios de las personas que vieron Yo Robot diciendo que los robots pueden gobernar el mundo la gente empezó a sacar memes, por lo menos aquí te lo mostramos en pantalla algunos memes virales que se han vuelto en las redes sociales Todos con modo de chiste Me gustaría que dejaras en los comentarios tú que opinas de estos memes y sobre todo, que opinas de esta nueva tecnología ¿Crees que esta tecnología logre conquistar el mundo? Déjamelo saber en los comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo? ¿Qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda suscribirte a tu canal Aguajate Noticias y darle like a este video